Es un hombre que tengo la fortuna de conocerlo y de quererlo y de estar con él, honesto, trabajador, muy responsable. Kiko trae una visión de no dejar ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a los ancianos. Exigen y piden y se les tiene que escuchar y hay que ir a conocer todo nuestro estado para realmente hacer un trabajo excelente. Lo que yo le pediría a los jóvenes es que en el padrón electoral es el 30%, pero también tienen la obligación cívica de ir a votar, porque son los que menos votan. El 30% del padrón electoral es mucho y ellos pueden hacer un cambio.